Ahora sí, amigos, lo prometido es deuda. Hoy nos acompaña un súper invitado. Él es Yair Pérez Brañes, él es investigador, es también gestor cultural y ha sido ministro de Cultura. Ahora, el día de hoy nos viene a presentar su libro, A la sombra de Lima, centralismo y políticas culturales en el Perú. Este libro ha sido uno de los más vendidos en la Feria del Libro de Huancayo y también se presentó en la Feria del Libro de Lima. ¿Cómo estás, Yair? ¿Qué tal? Buenas tardes. Susan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos los televidentes, a todos los que nos miran desde su casa. Y sí, para comentarte esta novedad del libro, que está teniendo bastante aceptación y eso nos alegra mucho. Sí, hemos visto que ha tenido gran interés en las personas porque, para comentarles a ustedes, es un libro que trata de la reflexión profunda sobre el centralismo en el país. Se trata de cómo todo se ha centrado solo en la capital. ¿No es cierto? Sí, bueno, el libro lo que trata de explicar y poner en consideración es un poco volver a retomar esta agenda del centralismo. Nosotros, como Perú, somos el país más centralista que hay en toda la región. Por ejemplo, haciendo una reflexión muy rápida, Ecuador tiene dos ciudades que rivalizan, Quito y Guayaquil. Bolivia, un país con una historia, un pasado muy similar al nuestro, una cultura muy similar, tiene varias ciudades también que rivalizan. Cochabamba, La Paz y Potosí y algunas más. Pero en el Perú no hay ninguna ciudad, digamos, ninguna región, ningún territorio que pueda hacer frente a una concentración de poder que se da en Lima y que emana de Lima. Sí, claro. Definitivamente. Y bueno, ya justo acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué es el centralismo? Para que todos entiendan, es esa concentración, ¿no? En varias cosas. En este caso, por ejemplo, la cultura peruana, como bien lo mencionabas, está muy centralizada. Y tú podrías decirnos por qué se da esta centralización en la capital, ¿no? De tal manera que simplemente es como que importaría solo la capital y se deja muchas veces de lado lo que es las provincias, las regiones. Sí, mira. Primero, este libro trata de explicar un poco el centralismo, pero la metodología es exponer cómo el centralismo se manifiesta en el sector cultura. La metodología puede servir además para poder proponer el centralismo en distintos otros sectores, salud, justicia, educación, que son, digamos, los tres derechos fundamentales. Y cultura, sobre todo, es un derecho transversal. Entonces, lo que hacemos con el libro es explicar que existe centralismo, pero poner en evidencia cómo se manifiesta el centralismo en la cultura. Y te lo explico, o sea, digamos, nosotros tenemos políticas culturales, las políticas culturales son estas iniciativas que el Estado realiza desde cualquier órgano de gobierno para desarrollar la cultura, hacer que haya iniciativas desde el Estado para que la población goce del derecho a la cultura, los artistas puedan tener mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Entonces, tenemos muy pocas políticas culturales y la mayoría de estas políticas, eso es lo que un poco contamos con el libro, son hechas desde Lima y pensando en la población de Lima. Teniendo, digamos, llamándose políticas nacionales, en realidad son muy locales. Y por eso lo más evidente es que, por ejemplo, los géneros nacionales son géneros limeños. Un grupo de cumbia, por ejemplo, la cumbia que está muy de moda, para triunfar tiene que hacerlo desde Lima. Un grupo huancaino no puede triunfar desde Huancay. Y cuesta mucho, cuesta mucho que teniendo una rica tradición de música, por ejemplo, grupos importantes como los hermanos... Claro, los hermanos Dávila, Jantú, Andú, Surandino, no pueden triunfar a nivel nacional. Claro. Tienen que hacerlo desde Lima y tener eso en evidencia es importante. Entonces, necesitamos políticas culturales que puedan ayudar a descentralizar esta concentración que tiene el país y por eso el libro también. Y, por ejemplo, Yair, un poquito para que las personas que nos están viendo entiendan un poquito más sobre el libro. El libro no solo trata, bueno, también estábamos viendo que trata sobre un recorrido, ¿no? De todas las políticas culturales que se ha ido desde que se fundó el Estado hasta el 2023. Así es. Pero también, aparte de eso, también trata de cómo descentralizar todo esto, porque lo cierto es que todo esto del arte, muchas personas que nos están viendo, que nos han estado viendo, saben que el arte aquí en Perú al menos es un poco más difícil, ¿no? Cuando uno trata de vivir del arte, por así decirlo. Sí. Y, sobre todo, si es de provincia, es muy cierto lo que nos estás comentando de que todo está muy centralizado. ¿Qué nos podrías comentar un poquito sobre el libro? Sí, bueno, hay dos cosas que son aportes significativos del libro. Yo, justo ayer me escribí a un investigador que se llama Santiago Alfaro, es muy conocido en las políticas culturales y es profesor de católico. Y me dijo que el libro lo van a utilizar ahora en católica en este semestre, en un curso que él está realizando. Porque hay dos elementos que el libro, digamos, son como contribuciones. La primera de ellas es que hace un recorrido a las políticas culturales, como bien lo has manifestado, desde la creación de la República. La primera política cultural, por ejemplo, es la creación de la Biblioteca Nacional en 1821, San Martín la crea. Luego hay un par más, por ejemplo, al año siguiente, en 1822, hay una política, por ejemplo, para regular la actividad de los actores del teatro y hay una política de prensa. Pero tenemos la política cultural como, digamos, las iniciativas que el Estado propone para gestionar, ayudar, movilizar la cultura. Entonces, se hace un recorrido de las políticas, teniendo en cuenta que la mayoría de estas políticas, por ejemplo, son limeñas, las autoridades han sido limeñas. Y luego, por ejemplo, se llega hasta la política nacional de cultura, que ha sido publicada en el 2022, pero un elemento de la política nacional de cultura, muy difundida por todo el país, ha sido que, a ver, las políticas nacionales tienen un elemento en la parte ya de la operación de la política, cómo se materializa la política, que se llaman los elementos operativos. Y en estos elementos operativos, la única instancia que puede gestionar la política nacional es el gobierno central, el Ministerio de Cultura. No dándole pie a los municipios, no dándole pie a los gobiernos regionales, ni tampoco a las direcciones desconcentradas de cultura. Puede parecer un poco enrevesado, porque es como temas vinculados a la gestión misma, pero en cristiano podría ser que los municipios, digamos, no pueden reconocer a sus artistas. El único que tiene la capacidad de hacerlo es el gobierno central desde Lima. Eso se da ahorita, pero la política nacional de cultura, digamos, afianza eso. Entonces, sigue habiendo este centralismo donde coloca, por ejemplo, la Biblioteca Nacional en Lima. Claro. La Biblioteca Nacional no tiene otra sede fuera de Lima. Hasta hace algunos años, por ejemplo, cuando uno sacaba un libro, hay una obligación de cualquier escritor que se llama el depósito legal. Ya. Es decir, el libro se tiene que inscribir y hacer que se resguarde la Biblioteca Nacional. Claro. Pero tenías que hacerlo solo en Lima. No puedes hacerlo en otro lugar. Entonces, también se expresa el centralismo ahí. Lo segundo, además que aporte el libro, aparte de este recorrido por las políticas desde la Fundación de la República hasta el tiempo actual, es que se hace una breve historia de la institucionalidad de la cultura. Es decir, cuál fue la primera oficina que se crea en el Perú para gestionar la cultura. Y es la Oficina de Asuntos Culturales en el Ministerio de Educación en la década del 40. De ahí, esta oficina se convierte en la Casa de la Cultura, que se crea en Lima y que tiene sedes en algunas regiones. Una de las sedes se crea acá en Huancayo. Y luego, la Casa de la Cultura, en la década del 60, se convierte en INC, Instituto Nacional de Cultura. Y luego, ya en el 2010, el Instituto Nacional de Cultura se fusiona con otras instancias y se convierte en el Ministerio de Cultura. Sin embargo, en la memoria de la gente todavía está la Casa de la Cultura, a que en Huancayo se le reconoce a la sede como la Casa de la Cultura. Entonces, hacemos un breve recorrido, un poco a partir de los documentos que existen, pero exponiendo que la mayoría de estas instancias también tienen y se adolecen de ese centralismo. Por ejemplo, cuando se crea en el 2010 el Ministerio de Cultura, uno de los artículos de creación del ministerio propone que en máximo 60 días las direcciones regionales, la que conocemos acá como Casa de la Cultura, deberían de pasar al gobierno regional. Y que además, otro artículo decía que los gobiernos regionales deberían de tener una oficina para la cultura. Hasta ahora, ninguna de esas acciones se han dado en ningún gobierno de todo el país. Entonces, un poco es volver a la agenda de que hay una necesidad de centralizar, no solo en la cultura. Es el, digamos, la excusa para nosotros es la cultura, pero hay que descentralizar en realidad todo el país. Exacto. No solo, como tú lo has mencionado, no solo es en el rubro de cultura, sino es en todos los rubros. Es totalmente cierto. Pero, ¿por qué podrías decir que se ha dado esta centralización tan fuerte en la capital? ¿A qué elementos? ¿A qué se debe? Sí, y eso es una de las cosas que también desarrollamos en el libro. ¿Cómo explicamos el centralismo? ¿Cuál es, digamos, el primer momento en que el Perú se centraliza y cómo se explica esto? Mira, y esto viene desde la colonia. Cuando llegan los conquistadores, Pizarro, Almagro, como la gente sabrá, se reparten el país. Y sus herederos siguen repartiéndose en el antiguo territorio del antiguo Perú, que incluía Ecuador, Bolivia, el norte de Argentina, en fin, el virrey nato peruano. Y había rivalidades. Entonces, España manda un virrey, que es el virrey Toledo, y el virrey Toledo un poco le quita los privilegios a los conquistadores, que ya son hijos de españoles, se llaman criollos. Le quita los privilegios a criollos y concentra el poder en Lima. Y las autoridades del virrey nato comienzan a ser autoridades solo españolas. Y entonces los criollos limeños tienen ciertos celos de estas autoridades españolas y comienzan a crear una serie de estrategias para reconocerse y legitimarse en el país, en este nuevo territorio. Entonces, por ejemplo, comienzan a ocupar puestos en la academia, en la Universidad de San Marcos o en las instituciones eclesiásticas en la iglesia. Y a partir de ahí comienzan a crear una suerte de ser colimeño donde todo lo mejor está en Lima y lo peor está fuera de Lima. Entonces, por ejemplo, Alexander von Humboldt, que es un naturalista francés, llega al país, llega al virreinato, digamos, a fines casi ya del virreinato, en 1790, y se impresiona de esto y dice, Lima está más cerca de Londres que del Perú. Entonces, que Lima mira más a Europa que al Perú. Que a su propio país. Entonces, ahí comienza a articularse un proyecto criollo limeño que se ha mantenido a lo largo de nuestra historia. Y, por ejemplo, como veíamos hace un rato, los géneros más representativos son los géneros limeños. Exacto. Te cuento que, por ejemplo, en la década del 60, el disco más vendido por la industria nacional, el disco, un disco grande, fue Airampito. Un huayno del Valle del Mantaro, es el más vendido, pero esa historia, digamos, queda desagrada. No la cuentan. Y lo que se difunde, pues, es el vals, la música criolla, como una música peruana, ¿no? Claro. Este, por ejemplo, otro elemento que nos dice que este proyecto limeño, creo yo, existe, es un evento que hubo en el 69, 68. Es, hay un artista, un artesano en Ayacucho que hacía retablos, que son estas cajas que tienen tapitas, ¿no? Estapitas y que tienen, es como una pequeña historia, ¿no? Exacto, tienen motivos, cuentan una historia, él se llamaba Joaquín López Antay. Y Joaquín López Antay gana, el Estado lo reconoce y le da el Premio Nacional de Cultura. Entonces, los pintores de Lima, encabezados por uno de los pintores más importantes, que es Cislo, propone que no se le entregue, porque no se puede, decía Cislo, reconocer un arte menor como la artesanía, como un arte nacional. El arte nacional es la pintura, ¿no? Y la pintura limeña. Entonces, el libro propone un repaso por varias de estos episodios que nos demuestran… Estas historias que han ido pasando a lo largo de los años. Exacto, y que seguimos siendo un país centralista y que eso, además, se ha naturalizado. Claro. Lo vemos como normal. Exactamente. Y no nos escandalizamos de que esto pase desde nuestras regiones, ¿no? Claro, porque eso creo que pasa porque nosotros, desde que empezamos, como ya pasa varios años, desde que nacemos vemos eso como una realidad. Como algo normal. Claro, y eso no debería ser, no debería existir, porque en todas las regiones, en todos los lugares del Perú, hay una rica cultura en todos los aspectos, hay algo muy, muy valioso. Y nos corta oportunidades, por ejemplo, ¿no? Porque, mira, si alguien quiere tener una mejor educación, está en nuestra cabeza metida que tenemos que viajar a Lima a estudiar. Si alguien quiere tener un mejor trabajo, también hay la idea de emigrar. Y eso es real, los sueldos en Lima son mejores, hay veces hay mejor educación. Yo lo comentaba, ¿no? Yo he sido funcionario público muchos años, como lo has comentado. Y, por ejemplo, una secretaria en el Ministerio de Cultura gana mucho más, por ejemplo, que un arqueólogo, un profesional con años de trayectoria y con responsabilidad a su firma ante una situación irregular, digamos. Entonces, hay esta situación que un poco con el libro queremos ponerle en evidencia que esta agenda sea una agenda descentralista, que nuestras autoridades, por ejemplo, uno de los últimos casos, el Congreso, ha desaparecido los partidos regionales. Ya no existen partidos regionales. Y, claro, entonces, en todo el Perú los movimientos regionales no se han manifestado, no han protestado, han protestado mínimamente. Porque lo han visto algo normal, que tiene que ser un partido nacional. Entonces, la mayoría de políticos lo que ha hecho es inscribirse en partidos nacionales. ¿Y qué hace un partido nacional? Toma las decisiones desde Lima, ¿no? Y nuestras agendas regionales van, pues, postergándose también, ¿no? Claro, y es algo incoherente porque cómo pueden tomar decisiones desde Lima, y sobre todo es para Lima, porque ellos no ven la realidad de las regiones. Exacto, ¿no? Las agendas regionales van postergándose. Y entonces, y esto ha pasado, lo conozco de primera mano por la oportunidad de trabajo que he tenido en altas direcciones del Ministerio de Cultura. Para que se gestione algo, los alcaldes tienen que venir a Lima e ir a los ministerios a tocar puertas, ¿no? Para que haya recursos, los gobernadores regionales también. Entonces, esto es como el pan de cada día, ¿no? Y no debería ser así. Exacto, exacto. Y, Jair, un favor, no sé si nos podrías un poquito comentar en qué te inspiraste o qué es lo que significa la portada del libro, porque en realidad yo creo que a muchos de ustedes, como a mí, nos ha recordado al cuaderno antiguo que había. Sí, claro, mira, este, la tapa, como lo has dicho, hace una referencia al cuaderno popular. El cuaderno popular era un cuaderno que en el primer gobierno de Alan García se volvió obligatorio y las compañías papeleras tenían que sacar cuadernos de educación con este único motivo, ¿no? Que era ese, pero ahí en el mapita era el mapa del Perú, ¿no? Sí, es. El mapa del Perú. Entonces, Justus, Atlas, estas compañías tenían que sacar este cuaderno, ¿no? Con el mismo diseño, incluso en la parte de atrás había una suerte de cómic donde había un profesor que tenía la figura de Alan García. Igual, terminaba el gobierno de Alan García, el cuaderno popular continuó, ¿no? Pero a mí lo que me hacía ver, igual, cuando era niño, era que todos construíamos el Perú, ¿no? Así es. Entonces, todos construíamos el Perú y era una idea de fundar, una idea de nación, generar identidad, me parecía muy hermoso eso, ¿no? Sin embargo, a la luz de la experiencia y de mi experiencia profesional en el sector público, en fin, y lo que quiere decir el libro es que en realidad todos estamos construyendo Lima, estamos aportando nuestros recursos para que Lima se fortalezca y nuestro Perú, nuestro país, desde nuestras regiones queden cerrados, ¿no? Una palabra, por ejemplo, que lo utiliza mucho es el interior del país, ¿no? Y cómo entendemos el interior del país, ¿Lima se convierte acaso en una piel que rodea todo el Perú? Claro, claro. Entonces, este, y dicen eso, ¿no? O sea, el interior del país puede ser tagna, puede ser tumbes, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas cosas que las naturalizamos y que siguen haciendo que este centralismo continúe, ¿no? Siga y se fortalezca. Y el racismo, como comentábamos hace un rato, el racismo y los estereotipos hacen que eso continúe, ¿no? Claro. Porque la discriminación es parte, alienta ese centralismo, ¿no? Claro, definitivamente eso es un gran problema que se vive ya años, porque no solo hablamos del racismo, sino también de las grandes élites que quieren conservar, que todo se conserve en la capital. Sí, o sea, de hecho, el centralismo continúa vigente, digamos, es porque hay intereses, ¿no? Hay intereses de élites, de grupos de poder que plantean que se continúe eso porque tienen beneficios y privilegios y quieren continuar con esos beneficios y privilegios. Descentralizar el país, como lo ha hecho, por ejemplo, Bolivia, donde el poder ejecutivo está en La Paz, el poder legislativo, el Congreso está en Cochabamba, por ejemplo, hace que haya, digamos, desarrollos similares en todo el país. Entonces, para nosotros es difícil, ¿no? Hay gente que se opone, por ejemplo, que el puerto de Chancay se concrete porque va contra los intereses del puerto del Cañao, ¿no? Entonces, de eso se trata el centralismo y la idea es combatirlo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Jair, por tu tiempo. Gracias por visitarnos y por explicarnos un poco más sobre tu libro, que en realidad está muy, muy interesante. Es totalmente recomendado para todos ustedes, los que quieran saber un poco más de toda esta centralización, sobre todo desde la perspectiva cultural, pero también habla un poco de todo. Y bien, Jair, por favor, invita a todas las personas que te están viendo en estos momentos para que te puedan seguir de repente en las redes, dónde pueden adquirir el libro. Gracias. Sí, sí. Mira, da la suerte que vamos a hacer un conversatorio del libro este 9 de agosto en el IPNA de acá de Huancayo. En la sede que está en Guido, al frente de la sede tradicional hay una nueva sede, en el segundo piso hay un auditorio. Va a haber ahí un conversatorio donde hemos invitado a comentar un poco el centralismo a un médico, a un profesor y a un abogado para ver cómo el centralismo afecta los derechos de la justicia, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y luego vamos a comentar, dos amigos van a comentar el libro, ya desde el sector cultura. Vamos a sortear libros en este espacio a los asistentes, el ingreso es gratuito y vamos a entregar también libros a algunas bibliotecas de nuestra región. Pero a las personas que lamentablemente no puedan asistir, el libro se puede conseguir en, lamentablemente no tenemos muchas librerías acá. Al frente del IPNA hay una librería ahí en Guido, ahí está el libro. Y también en el puesto de periódicos de la señora Luz, que está en Puno y Real, al costado de la farmacia, que es también una gran promotora del arte, de muchos libros que salen en Huancayo, así que ahí también lo pueden conseguir. El libro igual lo presentamos en Ayacucho ahora, el 23, en Arequipa el próximo mes, luego en Cusco y también nuevamente en Lima. Genial, perfecto. Así que amigos no se olviden, para todos los que quieran adquirir, pueden ir ya sea a la librería que está en Mismo Guido, al frente del IPNA, o si no en la venta de periódicos que está en Puno y Real. Así es. Y pueden seguirme, como has dicho, en las redes sociales, como Yair Pérez Brañez, ahí estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram. Genial, Yair. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y espero que haya sido una, bueno, particularmente ha sido una conversación muy, muy útil, muy enriquecedora. Gracias. Muchas gracias a ti, Susan. Agradecerte y felicitarte por este espacio nuevamente. Creo que es importante que hayan espacios de conversación, espacios para reflexionar en la televisión, ¿no? Y además que este proyecto continúe. Sí, definitivamente. Eso también esperamos. Esperamos que todo avance por el bien de todos, por el bien de todos los peruanos.